Richard Barrantes García Mi linda San Miguelina Sabes bien que yo te quiero Sabes bien que yo te amo Por tu amor yo voy sufriendo Sabes bien que yo te amo Por tu amor yo voy sufriendo Y mi linda San Paulina Ella es muy trabajadora Ya está haciendo la frazada Mi pochito y mi alforja Ya está haciendo la frazada Mi pochito y mi alforja Y el saludo cordial Para mi gran amigo Herman Cabanillas Por ella balanza a Miguel Y nos vamos a Lima, Perú Eso Y mi linda Celentina Que bonitos ojos tiene Con esas miraditas Ay, como a mí me entretiene Con esas miraditas Ay, como a mí me entretiene Tu mi linda Chotanita Tu belleza incomparable Y de allí nacen mis deseos Para más y más quererte Mi linda Cajabandina Eres una hermosa flor Mi linda Santa Cruceña Te quiero con gran pasión Un lindo recuerdo tengo Con mi china de Jaén También con mi cútervina Nunca los olvidaré Mi linda Cotumacina Tú eres un gran amor Mi linda Hualga Yohina Te quiero con gran pasión Mi linda San Marquinita Tú no podrías faltar Eres amor de mi vida Por siempre te dé a más Baila, baila Sarita, jihuamán Oro, cochan Mi linda Cajabandina Eres una hermosa flor Mi linda Santa Cruceña Te quiero con gran pasión Un lindo recuerdo tengo Con mi china de Jaén También con mi cútervina Nunca los olvidaré Mi linda Cotumacina Tú eres un gran amor Mi linda Hualga Yohina Te quiero con gran pasión Mi linda San Marquinita Tú no podrías faltar Eres amor de mi vida Por siempre te dé a más A gozar A gozar, a gozar Y un tirado machuca Siempre por San Marcos ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡